abierto, se pueden alcanzar las metas. Vamos a invitar a la Regine Avera, que es la coordinadora de este departamento de la Regional de Educación de Puerto Plata. El departamento que se llama Centro de Detección para la Universidad, que da cobertura en toda la provincia a este trabajo, a este esfuerzo, porque nadie se tiene atrás, así como se ha establecido, en los objetivos de desarrollo sostenible, de la agenda de esta empresa. En escuelas, en distritos, este trabajo personero, un equipo que es como un corazón de Colombia, da salimiento a estos procesos. Gracias por el trabajo realizado, gracias mayores, Valerí, por el señor Felicero Dado Brito, por hacer posible el milagro del aprendizaje en estos muchachos. Vamos a llamar a este grupo, que tiene una condición maravillosa y especial, porque se atreven a subir retos y alcanzan sus propósitos. daros inicio, y de pie en pie a los vecinos a todos ellos, para este destino que van a hacer aquí, a la letra de la certificación está en Manuel de Jesús Sacramonte González, Llero y Francisco Cabrera al Monte, María Esperanza Castillo Colombo, Baileris García Martínez, Lissi Cabo de Gil Colón. Esos aplausos que nos dejan en que sientan que nuestro corazón repite con ellos, que estamos llenos de agradecimiento por ellos, que estamos felices con ellos. Visitaron Gil Colón. ¿Dónde están los estudiantes de Sucre, apoyando a sus compañeros? Arabel y Bernardo Mejía. Y Luis Omanuele López Muñez. Que no se caigan esos aplausos, que sepan que les queremos que les valoramos y que reconocemos el enorme esfuerzo y trabajo que han realizado para estar esta tarde aquí. Felicidades, chicos. Felicidades. Y se puede. Hay que creer que se puede. Señor, hay que creer que se puede. Y darse la cara como la esperanza. Y te daré con el corazón. Y sí, es bueno dejar que las emociones salgan Y en este país estamos acostumbrados a cantar las penas y llorar las alegrías Es normal que cometas como este las lágrimas de emoción salgan De su maestra, de los estudiantes Porque cuantas vivencias, cuantas experiencias y emociones vivían Es que cada uno de ustedes se lleva del corazón inscrito en sus almas Y que nadie les va a poder cuidar, nadie Y a los maestros, y a ustedes maestras especialistas Por hacer posible la comunicación entre los docentes regulares y los estudiantes Que no escuchan, pero que no escuchan con los oídos Pero pueden escuchar con el corazón Gracias por su trabajo Yo voy a pedir que las maestras Agüita y Génesis se pongan aquí delante Ellas, responsables de hacer la traducción de los poes Ellas, de los chismos de la proche Para que todos los presidentes conozcan A ustedes, maestras, que acompañaron este proceso De los hombres oídos Y aquí está ella, señora, esta agüita y Génesis Y no solo trabajar con los chicos Sino que también, y así no les puede hablar Entiendo el lenguaje de ellas Que ya de esos, eso sí es verdadera ilusión Eso sí es real y triste ¿Sí? Y ese aplauso grande De agradecimiento al Padre Celestial Por una rica que cada uno de ustedes Y de ellos también Con ellos Concretamos el grupo De la sección B Y nos vamos para la sección E ¡Aplausos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!